El otro día alguien me decía que el Nick Fury de Samuel L. Jackson es original debido a que es el Nick Fury del universo Ultimate. ¿Pero es esto posible? ¿Puede haber un Nick Fury original luego de que ya existía uno previo a este? Afortunadamente, esta idea se aclara con facilidad, viendo que este Nick Fury no es otra cosa que una reinterpretación del clásico. No hay reinterpretaciones originales, ya que el prefijo re nos confirma que se está regresando a tomar algo existente. Es un caso que se resuelve con facilidad, pero otros quizás son un poco más complejos. El caso del Hombre Araña y su canon es definitivamente uno de esos. El multiverso Marvel o los multiversos seguramente son de las cosas más interesantes y atractivas de los cómics occidentales, aunque ciertamente también presentan varios problemas a la hora de que el lector quiera seguir una historia y concluirla. Ya que al igual que con DC Comics, podrías empezar a leer un evento solo para enterarte al final que ese héroe no era el principal, sino una versión de otra tierra o multiverso. Pero como dije, esto no le quita el atractivo a la idea. De allí que películas como las de Miles Morales o No Way Home consiguen captar mucho la atención del público consumidor. La idea de ver varias versiones de un personaje es casi tan atractiva como la idea de ver varias versiones de uno mismo. No podemos negar que se trata de algo muy humano. La curiosidad de saber qué hubiera pasado si hubiéramos tomado tal o cual decisión, y más si se pudieran tomar muchas decisiones distintas sobre lo mismo al mismo tiempo. Esto nos habla de nuestras limitaciones y, por lo tanto, de nuestra realidad. En la película Across Spider-Verse se presenta, junto con este concepto del multiverso, el concepto del canon. La película no lo explica como tal, pero podemos asumir que el canon son algunos eventos que vivió el Spider-Man original y que lo ayudaron a convertirse en un mejor héroe. Estos eventos, algunos más flexibles y otros más absolutos, se derivan del Spider-Man original o 616 para que los vivan el resto de los Spider-Man en el multiverso. Uno de esos eventos absolutos, según Miguel O'Hara y sus seguidores, es la partida del Tío Ben, que en algunos casos, como el de Tom Holland, es la Tía May. En otras palabras, Spider-Man debe sufrir la pérdida de un tío para ser un mejor héroe, o dicho mejor, un mejor Spider-Man. En el caso de Miles, ese tío es Aaron Davis. El otro evento absoluto en el canon vendría siendo la partida del Capitán Stacy, un capitán cercano al héroe arácnido, lo que lleva a la conclusión de que tanto el padre de Miles como el padre de Ghost Spider partirán pronto para hacerlos crecer, tal como se supone que debió pasar con el canon de Spider-Man India si Miles no lo hubiera quebrado al salvar al Capitán. ¿Por qué dicen que esto quiebra el canon? Pues porque supuestamente así es como Spidey aprende la lección de que no puede salvarlos a todos. Otros eventos canónicos más flexibles puede que sean los intereses amorosos del Hombre Araña o la unión con el simbionte Venom. Estos eventos canónicos que le ocurren a Spider-Man supuestamente unen o entrelazan al multiverso Marvel. Como Miles ha roto el canon del Spider-Man India entonces aparece un agujero de gravedad que empieza a absorber todo a su alrededor hasta devorar ese universo. Esto es más o menos como los puntos absolutos en What If? Hay cosas que no se pueden cambiar porque son muy importantes en la red del destino o algo así. Pasó con el Dr. Strange cuando salvó a su amada solo para ver su universo derrumbarse por haber hecho eso. La gran diferencia es que en los puntos absolutos del tiempo sí pueden cambiar en cada universo. Mientras que los eventos canónicos de Spider-Man no deben cambiar. Vamos que ser Spider-Man que lleva la responsabilidad de pasar por un número de cosas por las que pasó el Spider-Man original. Y lo más fuerte es que impedir uno de estos eventos canónicos no solo haría que colapse un universo sino que podría causar la destrucción de todo el multiverso. Por supuesto, la película también nos da la pista de que existe la posibilidad de salvar un universo en el que se haya impedido un evento canónico como un Spider-Man India. Mismo universo en el que se tuvo que contener un campo gravitatorio para que no absorba toda la materia de esa realidad. Otro punto importante es que según Miguel habría que salvar a varios capitanes de varios universos o a varios Dios Ben para que lo pierdan todo. El número de eventos impedidos es desconocido pero se sabe que con uno, dos o tres no son suficientes para que el multiverso colapse. Lo sabemos porque el mismo Miguel destruyó un universo y Miles salvó al Capitán de la India. Además de que como ya dije, según Miguel ya habían salvado algunos universos. Creo que ya con esto se entiende más o menos el concepto del canon. Así que viene la pregunta, ¿cuál es el problema? Pues por incómodo que te parezca, es un asunto filosófico o ideológico relacionado con la moral. Pero también un asunto de lógica y de sentido común. Si Mon dice un trabajo de eso, me impresionas. No te apresures aún y quédate conmigo hasta el final del video. Gracias. ¿Ya habían hablado de esto? Lo primero que tenemos es el dilema moral al que se enfrenta Miles al enterarse de que el próximo evento canónico que debe vivir es experimentar la partida de su padre, pues su padre es un capitán muy cercano a él. De entrada esto es muy raro, ya que si en un universo el tío Ben es un capitán, la partida del tío y la del capitán vienen en combo por el precio de uno. Si en un universo Peter es el lagarto, en otro Miles es el merodeador, fácilmente en alguno Ben sería el capitán. Pero bueno, el tema es que Miles ahora debe decidir entre salvar a su padre o no hacerlo para que el universo se salve. Básicamente un dilema del tren, en el que hacer algo o no hacer nada, conllevan a una resolución insatisfactoria. Claro que el dilema del tren se basa en cantidades, y esto tiene más que ver con el utilitarismo moral. Es decir que la mejor acción es la que produce mayor felicidad al mayor número de personas. Si Miles fuera utilitarista, se quedaría sin hacer nada para que la mayor cantidad de personas se salven. Es de hecho lo que aconsejan los demás arácnidos. Pero resulta que la forma en que la película plantea el dilema nos deja ver que en realidad no hay dilema. Si lo hubiera, Miles podía obtener algún tipo de satisfacción al salvar a su padre. Pero según el canon, salvar al padre es desaparecer el universo junto con el padre. No es un camino real a elegir. Más o menos lo que pasó con Dr. Strange en What If. Es más, esto prácticamente lo tienen resuelto los guardianes de la galaxia. Digo, uno de ellos dice que la razón por la que quieren salvar la galaxia es porque él mismo vive en la galaxia. Lógico. En resumen, salvar al papá y no al universo es lo mismo que no salvar al papá. La única respuesta, según esta película a medias, es no hacer nada. Pero es una película a medias. Así que la verdadera respuesta está en la próxima mitad. Lo que deja ver que no solo quieren cobrar dos veces por la misma película, sino que también quieren salir con un giro supuestamente inesperado que justifique alguna visión moral. ¿Todos ustedes sabían? Lo segundo que tenemos es una presentación errada del concepto héroe, lo que viene, desde luego, con un conflicto moral más real. ¿Son acaso Miguel y sus seguidores fieles unos héroes? Bueno, 2020 fue un espacio de tiempo que la gran mayoría vivió de formas parecidas. Todo empezó con un Miguel O'Hara dirigiendo la organización multiversal de Spider-Man, mientras el resto de los representantes de cada universo seguía las directrices de la figura de autoridad. Los Miles de la vida fueron perseguidos por todos estos arácnidos que insistían en ponerle cierta máscara o cierto bozal. No salgas de tu universo. Esa no era la picadura de araña correcta. Spider-Man, quédate en casa por el bien de tus seres queridos. ¿Y ahora qué hago? Nada. Porque si no sigues las directrices, ni siquiera podrás usar tu propio dinero en el banco. Oh, joven Miles. ¿Alguien recuerda eso? Y esto lo lleva a lo tercero que tenemos, que es nada más y nada menos que una situación no sencilla con la figura de autoridad. Yo, yo no sabía. ¿Por qué los Spider-Man que van a capturar a Miles no se cuestiona las órdenes de Miguel? Es que él tiene credenciales, PHD, EXECUATUR, y muchos artículos científicos que avalan su conocimiento pleno. Él sabe lo que es mejor, y nuestros universos no tienen soberanía. De acuerdo, pero ¿no creen que si la organización multiversal de Spider-Man es para impedir la destrucción del multiverso, ¿está como de más perseguir a quienes cuestionen o ofrezcan alternativas? Ya me has dejado saber que siempre tienen suerte, y que ya has salvado universos que han roto el canon. Incluso parece más heroico ir, romper el canon, y luego impedir el colapso. Que dicho sea de paso, no es creíble que la única manera en que Spidey aprenda lecciones sea con la despedida definitiva de seres queridos. Más allá de eso, los casi mil Spider-Man que siguen a Miguel carecen de personalidad y de valores, pero principalmente carecen de criterio. ¿En serio entre tantos no se preguntan si lo que hacen es lo correcto? Tan solo Miles, Wayne y el Pond se atreven a cuestionar. Digo, en vista de que evidentemente algo turbio hay allí. Luego está la falta total de competencias, que les impide atrapar a uno de los Spider-Man más jóvenes, nuevos e inexpertos. O sea, Hello que no se conforman con comportarse como los secuaces de un villano, sino que de competencias están igual. Y por supuesto, como guardianes de su universo, recuerdan mucho aquellos días en los que se discutía si la picadura era de un murciélago, de araña, o algún evento en el laboratorio del mandarín. Después de estar un tiempo sin respuestas y de echar a un lado a los que ofrecían otros aportes, solo les queda a los Spider-Man de la vida obedecer ciegamente al líder. Esto mientras el protagonista, imaginemos que a causa de tanta información y en poco tiempo, también actúa guiado por un sentimiento ajeno al heroísmo. No podemos decir que la película nos muestra al Spider-Man heroico versus los maquiavélicos, ya que de hecho ninguno es heroico, al menos en esta mitad de película. Si hubieran dividido a los Spider-Man a la mitad, entonces la mitad que apoya a Miles podría exigirle a Miguel que compruebe que lo que dice es cierto y que el canon es tal como lo cuenta. Allí radicaba un mejor conflicto, no en lanzarse de una a salvar al padre por pura frustración. Repito la pregunta, señor Miguel. ¿Estás seguro de que estos elementos son el canon absoluto y que cambiarlos se tragan al multiverso? A ver, muestre la evidencia que le tomó tan poquitito tiempo reunir. Y más importante tenemos, en cuarto lugar, que el canon parece representar al conservadurismo. Si esto es así y la película tiene un enfoque progresista, en la segunda parte se resolverá que el canon estuvo siempre equivocado. En otras palabras, los valores conservadores y la moral objetiva se equivocan, mientras el progresismo relativista es la respuesta. El joven Spider-Man berrinchudo le sabe más que los que llevan más experiencia. Si por ahí va la segunda parte, es la cosa más predecible de la vida. Si nos equivocamos con esta predicción, pues veremos con cara de sorpresa verdadera. Pero, ¿por qué es fácil suponer esta resolución? Pues, porque es el mensaje popular en la industria, porque ya hay objetos y animales Spider-Man, y porque la segunda parte debe fingir ser menos pérdida de tiempo que esta. Míralo de este modo. El hecho de que ser Spider-Man ya no signifique ser solo Peter, ya empieza a estirar las posibilidades. Luego de que no solo es Peter, tampoco es únicamente un hombre. Puede ser mujer. ¿Cuál mujer específicamente? Pues Gwen Stacy o cualquier otra. Tampoco hace falta que tenga problemas financieros, o que sea blanco. Y así sucesivamente hasta que un T-Rex es Spider-Man, un hombre lobo es Spider-Man, un cerdito es Spider-Man, y hasta un Superman de DC es Spider-Man. Sin contar otros alienígenas Spider-Man, la hija de Peter que nació siendo Spider, y un Spider-Gato. Ya no se están spoileando que el relativismo es lo que impera al final. En otras palabras, lo que causa el colapso no es lo que dice Miguel, sino alguna otra cosa. Anexado a esto, el canon que da la identidad de Spider-Man ofrecido por Miguel, ni siquiera suena creíble. Un canon un poquito más real para Spider-Man, sería que un hombre lo pique una araña radiactiva, y le dé poderes que le permitan ser un hombre arácnido. En la película de Andrew, se nos deja ver que solo Peter puede ser Spider-Man, ya que fue su padre trabajando en Oscar, quien hacía los experimentos con su propio ADN. Por eso no es compatible con Harry, pero supongamos que es más flexible en otros universos. Y para que sea héroe, debe hacer cosas heroicas con motivaciones heroicas. Si lo pica una abeja, ya no es Spider-Man. Y si la araña pica un gato, ya no es Spider-Man. Y es que ni siquiera puede ser cualquier araña. Si no, Andrés Navi ya sería hombre araña de las veces que lo ha intentado. Es broma, supongo. Pero bien, si la araña y la picadura no son el evento canónico, al menos la tecnología que le permita simular poderes arácnidos lo sería. Pero si no es héroe y prefiere ir contra el bien, será un villano llamado Spider-Man, lo que también le haría perder esencia, por lo que no será el superhéroe Spider-Man. Pero volviendo al canon de Miguel, si la resolución final será que todos pueden ser Spider-Man, o que no existe tal cosa como un canon, estarán cayendo en un gran multiverso de mentiras. Pues ser tomado por los brazos inteligentes no te vuelve en Spider-Man, te vuelve en Octopus. El suero del protoduende no te convierte en Spider-Man, sino en el duende verde. El suero del supersoldado no te vuelve Spider-Man, sino algo más parecido a Capitán América o a la Viuda Negra. Y así sucesivamente. No todos son Spider-Man, así como no todos son la tía May. Un ejemplo que sirve para entender esto, es justamente la conversación sobre la Sirenita. Muchos han dicho que si no te gusta la película, es porque te crees superior al gremio que la película intenta representar. Y tú dices, pero a mí me gustan todos estos de acá, y no me creo superior a nadie. No importa, o los aceptas a todos, o interpretaremos que no aceptas nada. Lo mismo que sucedió con la Arañita 19, y aquellos que llevamos recibiendo pinchazos desde que tenemos memoria. Pero como mostraban sus dudas con relación al canon de la Arañita 19, pues ya eran tildados de antiarañitas. ¿Por quién? Pues por todos los seguidores de Miguel, que no se cuestionaban la narrativa. Lo bueno de todo esto, es que la lectura principal que el mundo entero le dará al canon con la tercera película, da para que muchos abran los ojos con relación a sus acciones en los últimos tres años. Y puede que pidan perdón públicamente a los más morales que tanto persiguieron. ¿Debe haber un canon? Desde luego que sí, pero lo que hace la película aparentemente, es una falacia del espantapájaros. Una tergiversación del argumento, para que sea más fácil de derribar debido a su debilidad, pues el argumento real seguramente es más fuerte y más sólido. El canon de Spider-Man no debería ser un asunto de forma, sino de fondo, pero la película se enfoca tanto en unos pocos aspectos de la forma, que ni siquiera se pregunta cómo sería Spider-Man en un mundo sin paredes, o con paredes muy pequeñas. En resumen, el canon está mal, solo porque llamas canon a algo que no lo es. Exactamente igual como cuando alguien llama conservadurismo a algo que no lo es, o cuando llaman cristianismo a algo que no lo es. Le ponen el nombre de una cosa a otra cosa con diferente esencia. El que tenga oídos, que oiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!